Tras el paso de huaicos y las fuertes lluvias en la región Lima, la directora del Colegio 2890, Anita Reina Santiago, informó que siete profesores, un niño de 12 años y una bebé de cuatro meses, quedaron atrapados desde el último lunes 13 de marzo, en la institución educativa ubicada en el centro poblado de Mariatana, provincia de Huarochirí. No, este, del día lunes nosotros estamos aislados, necesitamos por favor, ¿no? Por favor, en salir de acá porque somos de Cañete. Les digo somos porque han venido colegas también de la institución educativa de Santa Rosa de Caputich, no todos, sino están cuatro profesores más, que nos ayuden en salir de acá porque no podemos salir porque el río está lleno de agua, no podemos cruzar. Entonces, ¿por qué? Por la salud de los, este, los profesores niños tan delicados, también tengo niños, ¿no? La profesora que tiene su hijita de cuatro meses, también tengo un hijo que tiene 12 años. Somos siete adultos, un niño de 12 años y una bebita de cuatro meses. A su turno, el profesor Juan Carlos Chipa pidió ayuda a las autoridades para que puedan ser rescatados, ya que en este lugar incluso, se encuentran niños que no tienen alimentos. comer en estos momentos. Nosotros llevamos una cierta cantidad de víveres para ciertos días no más que estamos arriba y bajamos con carros, pero lamentablemente por hueco esto nos hemos quedado varados y aislados y la necesidad que nos obliga es bajar, como le digo, no tenemos que comer. Solamente estamos comiendo una vez al día nada más y por gracias a la comunidad que están haciendo su olla común, estamos comiendo junto con ellos. Y más lo hago por los niños, por los bebés, porque a veces una niña no tiene que alimentarse pero bien.